Desde hace varios días, la Asamblea Departamental, particularmente los 14 diputados que aquí me acompañan, han hecho una solicitud, particularmente frente a la entrada en vigencia de nuestra nueva red en salud. Queremos, en el sentido de ese oficio respetuoso que se nos hace, anunciarle a todos los cundinamarqueses que, escuchando los planteamientos del nuevo gobierno, de los giros directos a los hospitales, de la posibilidad de tener cada vez mayor infraestructura porque habrá una reforma a la salud que nos permita garantizar no sólo que continúen, sino que podamos tener más servicios y pago digno para todo el personal de la salud. Cundinamarca toma la decisión de crear la red, como se ha venido trabajando, una red hospitalaria nueva, pero de manera funcional. Es decir, no se fusionarán hospitales, todos seguirán con personería jurídica para buscar que con el nuevo gobierno cada uno de ellos pueda tener el pago de las deudas que se tienen. Seguiremos trabajando para poder tener menor personal administrativo y más personal que preste servicios de salud en los 116 municipios y en toda nuestra infraestructura hospitalaria que tenemos a la fecha. Insistimos, serán con la nueva red todos funcionales, no fusionados y continuarán con la personería jurídica que hoy tiene.